¿Qué hubo Cristian? ¿Qué hace? ¿Todo bien? Oiga, yo sé que hace rato no les decía nada, pero ya volví, ya volví. Nada, solo para contarle que estoy bien. No sé ya ni qué día es. Realmente acá es de noche, allá es de día. Yo mejor dicho estoy más perdido que... Bueno, no se me ocurrió qué decir. El caso es que estoy re perdido en cuanto a los días. Le iba a decir que en cuanto a cómo me fue en mi viaje, bien. Me la pasé durmiendo. Y lo único que hice fue ver... Cuando estuve despierto me la pasé viendo. Dice que Jeffrey, me soñé con él que me iba a hacer el amor. No me entieras. Pues nada, todo bien. Llegué el miércoles. El miércoles en la mañana. A las 8 de la mañana ahora española. 2 de la mañana en Bogotá. Y pues nada, acá estoy. Acá estoy haciendo un pequeño recorrido. Entonces pues prácticamente eso le cuento. No me ha pasado nada raro. Sabe que sí he visto raro ahora que lo recuerdo. Y es que he visto un montón de tiendas colombianas por acá. O sea, bueno, un montón no, pero ya he visto más de una. Increíble, increíble que ya me haya encontrado más de una. Se me hace bastante curioso. Porque definitivamente nosotros somos unas gonorreas. Hay que decirlo. O sea, nosotros estamos en todas partes. Que verifiquen que el cinturón de seguridad esté abrochado y ajustado. Vea, ahora estoy aquí en El Dorado. Y le quería contar a todos los de fútbol champán. Que estoy acá en una sala VIP del aeropuerto El Dorado. Eso está regomelo. Bueno, ahí pasó el mensaje. Vea, ahí está. La sala. Hay un BBC. Perritos, esto está lleno de cosas. Vea, sala. Sala de juntas. Vea, este parque. Acá hay un parquecito para niños. Pero súper bonito. Vea. Esto está bien gomelo, papi. Esto es como un transmilenio. Con sillas, con televisor. Bueno, sigamos. Lo voy a mostrar por el otro lado. El restaurante. Acá va más para dormir. Esto está espectacular. Aquí quedan los baños. Y allí adelante es el spa. Al final queda el bar. Entonces, ya ahorita le muestro todo eso. ¿Listo? Ya le muestro. Ya le muestro. Ya le muestro. Bueno, Cris. Aquí ya llegamos al aeropuerto de Barcelona. Acá estamos. Esto está re solo. Está re solo. Usted nunca va a ver esto en Colombia. Ni tras milenio, ni nada. Llegamos acá después de nueve horas y media. La verdadera me la pasé durmiendo. Acá estamos. Y ya le seguiré contando. Pero por lo menos son las ocho de la mañana acá en Barcelona. Y dos de la mañana en Colombia. ¿Qué va Cristian? ¿Qué hace? Vea. Estoy acá en el Camp Nou. Hoy vine a conocer el estadio del Barça. Compré una chaqueta y todo. Y le tengo que contar algo muy importante. Hoy me encontré a un francés. Me hice un amigo medianamente francés. Que también tiene orígenes de Marruecos. Y le demostré la canción de Argentina. Escuche. Se la mostré. Le dije. Venga. Escuche esto. Y dígame qué piensa. O sí. ¿Qué piensa? Dígame. Y entonces bueno. Yo le dije que hiciéramos el video los dos. Pues para que él diera su opinión. Pero me dijo que no le gustaba que lo grabaran. Entonces pues me tomé una foto con él. Que ya se la enviaré. Para que usted la ponga en el video. Para que vea que real la historia. Que yo no me estoy inventando nada. Y entonces él me dijo. Que realmente. Bueno al principio me dijo que no entendía nada. Me tocó explicarle. De que iba la canción. Y me tocó explicarle que era grosera. Pues porque no le había quedado tan claro. Y dijo como. Ni ni idea. Hablaba español. Afortunadamente. Y lo único que le puedo resumir. Es que me dijo que. Que bueno. Digamos que trató de justificar. La canción diciendo que. Que es cierto. Es cierto que igualmente. Muchos de los franceses actualmente. Son de orígenes africanos. Pero sin embargo. No. No es la primera generación. Sino que esto ha venido pasando. Desde hace mucho tiempo. Que no es ni la primera. Ni la segunda. Ni la tercera. Sino que hay muchos franceses. Que han tenido bastantes orígenes. Y raíces africanas. Me puso el caso de Zidane. De Benzema. Incluso me dijo que Griezmann. También tenía orígenes portugueses. Y demás. Entonces que. Que digamos que. Entre comillas. La canción era bastante cierta. Pero que desafortunadamente. Pues muy grosera. Pero bueno. Ahí sí digamos que no opino mucho. Pero. Pero dijo que bueno. Que él entendía. Que. Que había como una rencilla. Porque claro. Porque Francia eliminó. Argentina en el 2018. Y después fue campeón del mundo. Entonces que. Él considera que esa es la justificación. Del por qué. Los argentinos tienen como esa. Esa. Esa cizaña ahora con ellos. Esa. Sí. Esa rencilla. Esa rivalidad. Con los franceses. Entonces vea. Último día en Barcelona. Antes de arrancar para Catar. Y. Preciso me encontré con esa historia. Que. Qué coincidencia. ¿No? Que estábamos hablando la vez pasada. Sobre el. Sobre la canción. Oiga Cristian. Y yo le grabé ese video. Porque. Le quería decir. Que es que en Fútbol Champán. Nosotros. También. Hacemos periodismo. Y periodismo puro. Entonces. Ahí le dejo. Bueno. Sigo reportando desde. Barcelona. Próximamente en Catar. Próximamente en Catar. Sigo reportando. Próximamente en Catar. Paróximamente en Catar. Sigo reportando. Me importa. Ya más.